Acabamos de ver pasar recién la novena carrera y bueno, 500 metros y acá estamos con el ganador, Marginal, y queremos charlar un ratito con Gustavo Sánchez. Gustavo Sánchez, felicitaciones y bueno, se dio el triunfo. Sí, gracias Ariel, gracias a Dios se nos dio un triunfo. Y bueno, me quedan dos todavía para correr, a ver si pegamos otras más. Muy contento y gracias a la gente que me dio este caballo para ganar. Un saludo para toda la gente y para los amigos y para mi familia. Bueno, Gustavo, está muy emocionado. Muchachos, felicitaciones a todos, ahí lo ven a Marginal. Bueno, no, por favor. Sí, señor. Bueno, cómo no, cómo no, cómo no.